La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, yo más bien buscaría lo contrario. Yo diría que a los partidos políticos hay que quitarles recursos públicos, porque hacen mal uso, primero, del recurso público, y, en segundo lugar, porque amparado en el recurso público permiten un montón de donativos ficticios, como eso de que Iván Sebastián vino en una aportación voluntaria por 30 mil pesos a tocarles a los del Verde. O sea, nadie puede creer eso. Además, ¿quién hizo la aportación? El propio Iván Sebastián, o lo hizo Tevi Azteca. Atrás de esto hay muchas especulaciones. Yo estoy a favor de que los recursos públicos se disminuyan. Ya se demostró que se pueden hacer campañas baratas, se pueden hacer campañas de mucho contacto, y creo que eso es lo que la gente está esperando. La gente más humilde o la gente con menos recurso económico te escucha con mucho interés, mucha atención, y tú sientes que levanta la expectativa de decir, bueno, sí, hay posibilidades de cambiar, de que las cosas mejoren para mí, para mi familia. Pero cuando te enfrentas a la alternativa de que prefiero una despensa ya ahorita, en este momento que llegue y me ofrece un partido, o la esperanza que Rogelio me ofrece en base a la lucha y en base al esfuerzo, pues prefieren lo otro. A eso me refiero cuando yo digo, está uno sembrando en el mar, y en el mar no se puede sembrar. Algo que enraice, algo que sea más permanente, no se puede. En el mar es otra figura. En el mar hay que buscar a los pescadores. Si tenemos 70 años con indicadores negativos en muchos casos, tú buscas lo de la cohesión social con indicadores negativos, el desarrollo económico, cada vez hay más pobres, en pocas palabras, y tenemos un modelo para estar produciendo riqueza que no se distribuye, y en las campañas repetimos que vamos a continuar, aunque no lo digamos así, pero es lo mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Quiere decir que es mantener la inercia del error. Yo creo que hay que poner en duda en estos momentos todas las estrategias que se han visto. Y yo pondría en primer lugar en duda la estrategia de ayuda en la teoría del socialismo contra el capitalismo había una tesis de que el socialismo era maximalista. Es decir, todo lo analizaban desde el punto de vista de la clase obrera. Y si algo no impactaba en la clase obrera, era burgués, era del otro lado. El cine, todo, la ciencia propia, el arte. Ese era el maximalismo. Bueno, se acabó el socialismo y ahora quedó el maximalismo pero empresarial. Ahora, si todo no gira alrededor de las empresas, pues entonces no hay posibilidades de caminar. Ese es el modelo que estamos siguiendo ahorita. Y lo que estamos viendo, los propios empresarios críticos lo dicen, es que centrar todo en la empresa es un error. Estar pensando que los propios empresarios tienen interés en resolver el problema de la falta de empleo es un error porque ellos no tienen ese interés. Su interés es la ganancia. Y entonces, si para mantener la ganancia en sus tasas que están teniendo es necesario desemplear, desemplean. No están pensando en decir, mi ganancia la voy a sacrificar a costillas de dar más empleo a la gente. Y ese mal en Zacatecas está impactando de manera brutal. De ahí se sacan políticas asistenciales diferentes a las actuales. Ahorita se dice, hay que apoyar a los niños, que porque es el futuro. Que hay que apoyar a los viejos, que porque los viejos ya dieron todo y hay que ayudarles. Yo diría que hay que cambiar esos paradigmas. Hay que decir, hay que apoyar a los jóvenes ahorita. Porque si no, no vamos a salir de este círculo perverso en el que estamos. Yo, si tuviera que dar un consejo al presidente municipal, sea el que sea que gane, sería ese. No sigan en la inercia de seguir apoyando a empresarios, a los hoteleros, a los restauranteros del centro histórico. O a hipotéticos empresarios que pudieran venir a un parque industrial de Zacatecas que ni siquiera existe. Pero el discurso está, porque es un discurso que se acomoda para todas las ciudades. Ya que cambiemos, que concentremos los pocos recursos que hay en el municipio de Zacatecas para ofertarle a los jóvenes posibilidades. Desde que se hagan empresarios, que sean los grandes innovadores, los grandes emprendedores, como se dice ahora, hasta los que no tienen ninguna posibilidad y que andan muy, muy cerquitas de ser partícipe de la falta de la seguridad pública en Zacatecas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. la Jornada Zacatecas TV, un espacio de gobierno y los JulietAS Radio, Con esta situación, estoy compartiendo la Jornada Zacatecas TV, Gracias.